Con los terroristas La bodega, donde tus ideas toman forma Aquí la libras, que te sigan sangrando con la payola Es tu espacio, libre de expresión y sin censura Aquí tus sueños, vuelan de forma segura Gracias por seguir con nosotros en las redes sociales Tenemos una lámpara de lujo Y es la para con luz Esa camisa está muy bonita la verdad Nomás la camisa pues, como quiera que sea No, no es cierto Estamos esperando a un imbécil que se salió del programa Que fue a firmar allá unos papeles al Cerezo Tenemos invitados de lujo, Marquitos La cautivadora banda Peligro Son puras viejas, no sé perros Pásenlo muchachos Ah, pues con razón lo corrimos al otro güey Dos gotas de agua Estas arenas y transparentes Son estas gotas No te enojadas Acá está una semi Pura pesa Pura pesa No te enojadas Vamos al otro Vamos al otro Vamos al otro No te enojadas Tenemos la lámpara de lujo Labsema de lujo Lámpara de lujo Las lámparas Lévatas las lámparas Así como diciendo De donde, de donde De Ozumbilla, Guanajuato, hermano, ¿no? Ozumbilla, Ozumbilla No contesta No contesta Ozumbilla, municipio de Yuriría Pero es Guanajuato, cabrón No contesta la neta ¿Dónde anda, mija? Ah, cabrón, un aparecido Ya estamos trabajando y tú no estás ¿Ya te soltaron el cerezo o qué? Ok Preguntas, adiós Preguntas Por ingenario, ya no quieren dónde Muchachos, muchachos, muchachos Muchachos Qué perra, qué perra Qué perra, mi amiga Qué perra, qué perra ¿Cuántos años de trayectoria, muchachos? Mira, nosotros tenemos Pues poquito Apenas poquito que nos damos ¿Cuánto es poquito? Vamos a cumplir dos años Apenas Dos añitos de trayectoria, muchachos Ya, músicos, ya ¿Cuántos integrantes son, muchachos? Porque mis compañeros no pueden hablar Somos 18 Dos, cuatro, tres, dos, cuatro Y nos sacó de la escuela ellos Nos da muchísimo gusto Por ahí un comentario que les inculquen a los niños Que se vengan a la música chulada Que tocan pedos también Inculquen ese Si, 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 no se crean, compas, que se presente cada uno su nombre, que toca, y de que lo haces, allá con Barney, empezamos Trompetero, Diego, pero como te llamas wey, Diego, Lariñetero, Keryl, Keryl, Lariñetero, Cristian, Cristian, eh, aso, la armonía, bueno, sabés, wey, trombolero, wey, hostel, wey, agucarna, wey, basman, ah no, basman, basman, tu que tocas basman, Su amigo Gil Juárez, representante y cantante, ah, una greñota, Diego, intubera, segunda voz, André Estrada, trompetero, Leonel Jiménez, tamborero, y tu hijo, Brandon Naranguín, tromón, jote, te robaron la lengua, que perro, esa peluca, ta perro, no era, traes un garro, traes un garro, y crico, a que ese hijo, jajajaja, cual es el último tema que andan promocionando, Miren ahorita grabamos uno por ahi siempre, con quien mas, con egos Donde cristalizamos sus sueños Este tema de Los Angeles llora por ahi se los encargamos en las redes sociales Los Angeles llora, hoy lo supe Ahorita la vamos a cantar con la cabeza Regresamos Y todo tipo de uniformes deportivos lo encuentras en Deportes Memo, en Calle Fundación Obviamente en Silao, numero 10 Te esperamos en Vinícola El Estado, prolongación 5 de Mayo, 97a En Silao Guanajuato, te espera el mejor vino Amigos que tal, seguimos invitando a que se vengan con los amigos de Mariscos del Amigo en Silao Obviamente en la sucursal de Guanajuato Si tu tienes carro no te preocupes porque tenemos estacionamiento privado Recuerde que abrimos los 365 dias del año De 11 de la mañana a 7 de la noche A toda la gente Músicos hay que hacerles saber a los clientes Que tenemos descanso entre horarios de trabajo Porque a veces los clientes piensan que contratan una rocola y no es asi Adios Regresamos a la bodega con la dinámica bailando Ah ya abrió la vinícola, quítate wey Ya abrió la vinícola a la silla de Caguama Mis amigos de a ver que va a participar Llegó la Caguama Yuuu Perra madre por fin dios Gracias hiciste justicia Participa amigo Cállate Paulina Participa amigo Otra vez no Con la Caguama No Cállate Sy No 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Sigue! ¡Suscríbete! 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 Presentamos a Hugo Elegant Hugo de Clave Norteña 3D premios Compa, ¿quién ganó? La neta, la neta la acabó y se la ganó Balmán Balmán Beso, 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 beso. En León Guanajuato te esperamos, ¿en dónde? Pues te esperamos en el sabor de Culiacán, en Placita Campestre, el mejor sabor en León Guanajuato. Y te esperamos en Herrería Anique, en León Guanajuato, en el Francisco Villa 2208, en Los Ángeles. Te esperamos con un 30% de descuento. Voy a ganar a mi compa aquí, Marquitos, compartan, porque esto es gratis, la bodega gratis y siempre estamos por ahí. Hay que apoyarnos todos, todos somos, andamos en lo mismo, los músicos, y a compartir todo el mundo. Yo quiero hacer mención de lo que dice mi compadre, no nos pagan un sueldo aquí, todos lo hacemos por estar aquí con ustedes, por darles un gran daño. Y por ejemplo, los que tenemos trabajo del día a día, Nacho, servidor, Marquitos, que tiene que andar de repente a andar en la calle, dejamos de hacer cosas, por presentar, por llenar de harina, por hacer todo este tipo de cosas, porque ustedes se la pasen bien. Ya regresamos al programa de la bodega. Trae este hocico, güey. A ver, compadre, compadre, Marquitos, ¿qué tenemos? Tenemos por ahí, donde se van a estar presentando mis compañeros de la banda Peligro. Vamos que nos digan, a los estados que van, todo lo que sepa, trae de los más hechos que tenemos, porque viene diciembre. Viene diciembre. Mucho apagado. 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 Y siempre nos invitan. Creo que es Gerétaro, todo de México. Tenemos para ahí en la Santorruca, y también para allí en San Felipe y en el estado de Michoacán, en varias partes de la República. Gracias a Dios. Qué bueno, muchachos. Pues a pesar de que nosotros es una banda joven en trayectoria, en Simpita ya muchas veces de trabajo, rough vamos a mucho gusto. Gracias a Dios. Aparte de que Subía... Subía, Lash. ¿Quién es el más el más alto? ¡Hola! ¡Hola! también queremos invitar a toda la gente que se quiera unir a la bodega como patrocinadores están invitados, ya les pasamos la mecánica compadre y los teléfonos a donde se pueden comunicar, porque ya Chuy Espinoza ya nos viene, ah saludos a Chuy Espinoza, quien es ese? hasta Chilao, Guanajuato, Chilao de la Victoria, Chilao de la Victoria de Guanajuato, bueno regresamos mi gente bonita, ya volvemos, ya regresamos con la dinámica, ya déjense señora, el harinazo de oro, copita, arrímate copita, eso es algo así lo que tienen que hacer va a poner lo que quiera y el que gane le va a ventar al que pierda ¡Van de pa allá! pues es que tenemos que poner la muestra señora no, no, no está fuera, ya se acuerda cuéntale mejor 1, 2, 3 piedra, papel o tijera agarra buen puño 5 1, 2, 3 1, 2, 3 pedra, pedra, tijera espérate, espérate acércate acércate 1, 2, 3 piedra, papel o tijera 1, 2, 3 piedra, papel o tijera 1, 2, 3 se metió, se metió regresamos a la bodega vamos que nos digan también agüitao redes sociales muchachos, redes sociales por favor, estamos en un programa nos encuentran en facebook como la cautivadora banda peligro igualmente en youtube como oficial cautivadora banda peligro allí están el video que grabamos con con egos claro que sí donde reisbalizamos número de teléfono número de teléfono tenemos pues el servidor que Gil Juárez es el 445 1, 2, 3 6, 9, 5, 9 si marcan ahorita descuento cuánto claro que sí pues un buen descuento ahí los tenemos también ahí aparece un masaje un masaje cuando vengan las patras sí, vamos a todos a todos los lugares que se invitan ahí estaremos claro que sí es el único teléfono no, hay otros este, el de Brandon oh, perdón, aquí ¿dónde está Brandon? ahí, ahí ese Brandon ya cállalo, güey sí, lo güey a los güeyes que no vinieron de la peligro deben la chevez a los que no vinieron deben la chevez pues, sí vamos a cantar una canción ¿cuál vamos a promocionar, mijo? mira, de hecho pasado mañana vamos a entrar al estudio un tema que va a ser un poco gris de los players ojalá que les guste y bueno, por eso vamos a los güeyes 3 3, 2, 1 3, 2, 1 nunca podrás olvidar ¡¿cuál vamos?! ¡¿cuál vamos?! ¡¿cuál vamos?! La bodega donde tus ideas toman forma aquí la libras que te sigan sangrando con la payola por ahí queremos agradecer bien harto a todos nosotros amigos de la cautivar banda Peligro principalmente a ustedes por habernos permitido por aquí estar con ustedes muchas gracias Saludos para el amigo Chuy Espinoza Que tenemos un tema que vamos a grabar de él también Y nuestra amiga Blanca Torres Que fue nuestra modelo También en el video de Los Ángeles Lloran Y pues bueno, muchísimas gracias al amigo Paco Y toda la hermandad Egos Que siempre está apoyándonos, muchísimas gracias Y tenemos la bodega Un detallito, ¿quién lo va a traer? Aquí para la bodega Es un detalle como se acerca Y ya estamos Tenemos la dinámica Atascense puercos No, pues así si vuelvo a venir Hasta el perro Chuy Espinoza Vamos a traer el otro Para que vea que si viene Para que las demás agrupaciones Pues es que Neta, hay que agradecerle a la banda Peligo Que es la primera La primera agrupación Que nos regala algo Pinche vato se ha agarrado Compá Mira lo que traía Es que se la robó Gabo Soy Chilango ¿Qué tiene güey? Es puro buscan Por eso La segunda agrupación Es que más Todas las Toda as